Organizaciones sociales y el Magisterio Oaxaqueño se han sumado a las protestas en contra del presidente Enrique Peña Nieto para recriminar el hostigamiento y represión al movimiento social. El vocero César León dijo que por eso el 1 de diciembre llevarán a cabo el bloqueo a carreteras, empresas transnacionales, el paso libre a las casetas de cobro, toma de empresas transnacionales. Aseguró que se tiene una gran inconformidad por la forma en que se aplican las políticas públicas, ya que el pueblo sigue en la pobreza, sin desarrollo y con graves problemas. Aseguró que los conflictos graves, como la inseguridad, que se registra en todas partes, lo que ha derivado también en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Por esto convocó a la sociedad en general para que se sume a esta acción de repudio para exigir un cambio verdadero y se dé un nuevo rumbo al país. César León Mendoza expresó que no existe una respuesta clara sobre el homicidio de estos jóvenes, los cuales han sido buscados desde hace más de dos meses sin encontrar una respuesta. Por eso adelantó que el primero de diciembre se inicia el bloqueo de empresas transnacionales, levantamiento de plumas en las casetas de peaje. En Tuxtepec se realizará una toma de transnacionales, de igual forma se tomará el aeropuerto, habrá una marcha de Santa Rosa a Santo Domingo y en la costa habrá un bloqueo carretero, entre otras cosas. Estamos por concluida.